Era un paisano más. Era igual que todos nosotros. Un infatigable caballero en mula. Un don Quijote. Nos conocía a todos así como nosotros lo conocíamos a él. Se lo veía correr de acá para allá. De enfermo en enfermo. Ofreciendo al moribundo el consuelo religioso. ¿Sí? Cubriendo las miserias de los deudos. Hacía falta un carpintero. Él era carpintero. Falta un peón. Él es peón. Falta todo. Era todo. Era todo para nosotros. Son más de 60 los testigos que llegan frente a este tribunal. Están ansiosos por contar sus historias y compartir sus recuerdos. Recorría toda la zona con su mula mala cara. Iba a visitar los pocos amigos ricos. Iba para pedir la ayuda para todos nosotros. No para él, para todos nosotros. La Iglesia Católica revisa el legado de uno de sus miembros más singulares y polémicos. Ese era brochero. Ese era brochero. El cura brochero no parece ser como los sacerdotes de su tiempo. Sus sermones tienen más de expresiones campechanas que de citas en latín. Y su obra excede por mucho a lo que sucede dentro de una iglesia. ¿Qué hizo este cura para que el pueblo cordobés pida por su beatificación? ¿Quién es este hombre que genera tantas dudas y cuestionamientos del tribunal del Vaticano? José Gabriel del Rosario Brochero Nace el 16 de marzo de 1840 en la provincia de Córdoba. Crece en las sierras junto a nueve hermanos. Hasta que su vocación lo llama. Se anota en la Universidad de Córdoba donde cursa la carrera de filosofía y teología. Allí se hace amigo de otro alumno que tendrá una gran importancia en su vida. Miguel Juárez Selman, futuro gobernador de Córdoba y presidente de la nación. Prochero alterna la universidad con su verdadera vocación. El sacerdocio. Asiste a la casa de ejercicios espirituales dirigida por los jesuitas. Y a los 26 años oficia su primera misa. Lo eclesiástico y lo académico forman un cóctel muy poco habitual. Rápidamente, Brochero se destaca en el aula y llama la atención de sus compañeros. Forja nuevas amistades que serán claves en su vida personal como en la escena política del país. Muchos de sus compañeros de estudio serán políticos influyentes que darán un gran apoyo a su obra evangelizadora. Para Brochero, la palabra de Dios debe ir de la mano del progreso y las mejoras en las condiciones de vida. En 1867, se desata en Córdoba una epidemia de cólera que deja más de 4.000 muertos. Mientras los médicos más eminentes huyen de la ciudad por miedo al contagio, solo la iglesia brinda auxilio a los enfermos. La epidemia confirma la vocación de Brochero que abandona la comodidad de la catedral para internarse en las sierras. Su nueva misión es el curato de San Alberto. Para llegar, viaja tres días montado en su mula a la que llama Malacara. No es un buen jinete, pero se las arregla. Al llegar, se encuentra con una zona difícil. Son más de 4.000 kilómetros con 10.000 habitantes dispersos, incomunicados y prácticamente en la indigencia. En este rincón cordobés, detrás de las sierras, está todo por hacerse. Pero Brochero no se desanima. Más bien, lo toma como un desafío. Abandonado de todos, pero no de Dios. El lenguaje que utilizaba era sumamente vulgar. Palabras que no son propias de un sacerdote. Además, el trato con la gente. Demasiado cercano. Acá no hay una argumentación que nosotros podamos, no sé, darle lugar. Era parte vital del medio en donde se encontraba. Era uno más. No es un argumento ni eclesiástico ni jurídico de su modo de expresión. Era parte de la comunidad a la que pertenecía. Esa era su misión. Ese era su trabajo. Ser parte de ellos. Prochero busca transformar la región no solo a través de la palabra, sino con obras. En este rincón detrás de la sierra, falta todo. Riegos, caminos y también escuelas. Para 1870, siete de cada diez argentinos son analfabetos. Prochero busca paliar la situación y comienza a proyectar una escuela de señoritas. Son los años de la reforma educativa del presidente Sarmiento. Un proyecto que busca civilizar el país al tiempo que lucha contra las últimas montoneras federales. En esta época, el gaucho se convierte en sinónimo de barbarie. Y si hay alguien que representa a ese gran fantasma que obsesiona a Sarmiento, es el montonero Santos Guayama. Montonero de Guayama. El del poncho calamaco y la vincha colorada. El del caballo de acero y la montura chapeada. Santos Guayama es el montonero que pisa fuerte en la zona de Cuyo. Ha sido el lugarteniente de los legendarios Chacho Peñalosa y Felipe Varela. El gobierno lo acusa de bandido, pero él se siente más bien un justiciero. Le quita los que más tienen para darle a quienes necesita. Montonero de Guayama. El que lleva su hidalguía en la punta de su daga. El que tiene cien victorias en su lanza de Tacuara. ¿A dónde vas, montonero? Montonero de Guayama. Sarmiento le pone precio a la cabeza de Santos Guayama. Está dispuesto a atraparlo a cualquier costo y ofrece una suculenta recompensa a quien lo entregue. Pero esta estrategia está destinada al fracaso. Es el propio pueblo el que protege y oculta al montonero. Brochero sabe dónde encontrar a Guayama, pero tampoco va a entregarlo. Elabora su propia estrategia para destrabar el conflicto. Mientras tanto, continúa con su obra. La prédica de Brochero trasciende los límites de su provincia. En todos los pueblos serranos hablan de ese cura que construye caminos al mismo tiempo que lleva la palabra de Dios. Cosecha tantos seguidores y de rincones tan lejanos que empieza a soñar con un lugar más amplio destinado a recibir a miles de feligreses. Una vez más, Brochero monta en su mula para recorrer las sierras. Atraviesa Córdoba y llega San Luis y La Rioja. Va buscando limosnas para poder construir la Casa de Ejercicios Espirituales. Brochero proyecta una casa con iglesia, habitaciones, letrina, cocina y hasta canales propios. Es una obra ambiciosa, pero no está solo para llevarla a cabo. La comunidad se entusiasma y siente el proyecto como propio. Los mismos vecinos llevan adelante la construcción. Los primeros en llegar son los padres domínicos y jesuitas. Pronto se corre la voz y la casa va ganando popularidad. Más de 70.000 fieles llegan desde toda la zona para conocer esta obra inédita. Pero hay un visitante especial que Brochero quiere tener y aún no llega. Se trata nada menos que de Santos Guayama. Brochero no duda y parte a buscarlo. Bueno. Y Santas. Aquí estamos. Mire, Guayama. Estoy muy preocupado. Cada vez son más los hombres que lo siguen. Abandonando a sus mujeres. Esos me siguen porque no tienen trabajo y yo les doy que comer. Yo no asalto ni mato a nadie para juntar a mi gente. Cuando veo que la gente no tiene para comer y los que tienen y pueden dar son mezquinos, yo les quito. A eso les quito. Para darle a los que no tienen. Pero ve, amigo, créame que yo nunca he matado a nadie. Brochero encuentra en Santos Guayama un hombre sincero, muy alejado de la figura de villano que construye el gobierno. Lo invita a pasar una temporada en la casa de ejercicios espirituales. Tiene fe de que acercándolo a Dios pueda limpiar sus pecados. No puede continuar con esta vida. Yo le propongo que vuelva al pueblo. ¿Pueblo dijo? Sí, al pueblo. No. Cuando usted vuelva, va a volver toda la gente que se ha llevado. Me buscan por asesinato, robo... Pero usted me acaba de decir que no ha matado a nadie. ¿Se lo juro? Pero Santos Guayama sabe que el gobierno lo está buscando. Ir al pueblo sería exponerse demasiado y no está dispuesto a regalarle su vida. Prochero no se resigna. Siente que Guayama merece otro final y decide intervenir. Voy a hablar para pedir un indulto para usted. No me van a perdonar tan fácil. Confía en mí. Yo voy a hablar con el gobierno. Prochero escribe una enérgica carta pidiendo por su indulto. Se comenta que es muy malo. Pero para mí es un manso cordero y un muy buen amigo. El destinatario es un muy buen amigo suyo, pero está en las antípodas del montonero. Se trata nada menos que del ministro de Gobierno de Córdoba, Miguel Juárez Selman. Prochero sueña con muchas obras para su región y a la hora de concretarlas recurre a su amigo Juárez Selman, que si bien no tiene fama de ser generoso con las clases más humildes, Prochero tiene la habilidad para convencerlo. Gracias a sus gestiones llegan a traslasierras novedades como el telégrafo, sucursales de correo y bancos. Además, se inauguran grandes obras como acueductos y embalses. La amistad entre Brochero y Juárez Selman genera importantes avances que le cambian la vida a los pobladores, pero también despierta sospechas. No lo veo yo propio de un sacerdote andar haciendo escuelas, caminos, ferrocarras. Si ve esa proximidad con algunos políticos, no sé si... Políticos, poder económico, no sé. No lo veo yo propio de un sacerdote... Desde la iglesia hay quienes cuestionan la cercanía de Brochero con el poder. No es solo el trato con Juárez Selman. También se sabe que mantiene reuniones con Hipólito Yrigoyen y otros políticos de la oposición. Siempre buscando dinero para sus obras. No, señores, no. No. Brochero era únicamente apóstol. ¿Eh? Un fiel evangelizador de los pobres. Habría mandado todo el mismísimo diablo. Todo. Todos sus instrumentos del apostolado. Caminos, ferrocarriles, escuelas. Hasta la mismísima mula malacara. Se habría sospechado al menos un instante de que todo esto no le servía para lograr su verdadero objetivo. Que era ganar almas al señor. Hay un solo pedido que Juárez Selman no escucha. El indulto para Santos Guayama. El 4 de febrero de 1879, Santos Guayama muere fusilado por la policía. Brochero llora su muerte como si fuese un miembro más de su familia. Brochero ya pasó 30 años en Trasla Sierra que cambiaron para siempre la vida de la región. No solo ha entrado la fe, sino también el ferrocarril, los caminos y la educación. Todo gracias a un pequeño aporte de sus amigos poderosos y a la enorme voluntad de los paisanos serranos. Al borde de los 60 años, el cura gaucho sigue trabajando sin descanso. Pero su salud empieza a fallar. Desde el Obispado de Córdoba, le ofrecen la canonjía efectiva, una renta que se le otorga a los sacerdotes. Brochero la considera un privilegio. Duda, pero finalmente acepta. Pero la propuesta de descanso no le sienta bien a Brochero. Es un hombre de acción. Aunque le cueste el pellejo, él sabe que su lugar está en las sierras junto a su gente. Renuncia a la canonjía y entrega su uniforme con una frase que lo resume todo. Este apero no es para mi cuero. Ni esta mula para este corral. ¡Astra! ¡Astra! La salud de Brochero se vuelve cada vez más frágil. Sin embargo, él no deja de hacer sus rondas. No mide riesgos y en una visita a un enfermo se contagia de lepra. Ni pensar que yo decía que iba a ser tan enérgico siempre. Pero Dios nuestro Señor es quien vivifica, mortifica, quien da las fuerzas físicas y morales y quien las quita. Y aquí estoy, ciego, casi de remate. Si apenas distingo la luz del día, ni mis propias manos puedo ver. Sin tacto, desde los codos hasta la punta de los dedos, desde las rodillas hasta los pies. Y así necesito de alguien que me vista o me ayude a prenderme la ropa. La misa la digo de memoria. Me cuesta mucho hincarme y muchísimo más levantarme. Pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios. Señor, Dios me da la ocupación de buscar mi último fin y de orar por los hombres pasados, por los presentes. Orar por los hombres que vendrán hasta el final del mundo. Rogero muere el 26 de enero de 1914. Dios me dijo que se les activated. Rogero muere el 26 de enero de 1914. Indica que el cajón donde lo entierran sea algo sencillo. Hecho por algún carpintero, alguien del pueblo, que pueda ganarse unos pesos con el trabajo. Lo que Brochero no puede prever ni deja sentado es lo que el pueblo pide para él. El beato Giuseppe Gabriele del Rosario Brochero nacque a Santa Rosa del Río Primero, preso Córdoba, en Argentina, el 16 de marzo de 1840. Su gran trabajo pastoral deja una huella imborrable en Córdoba que quiere verlo como su primer santo. El proceso de beatificación se inicia en la década del 60, pero recién se confirma en el año 2012. La demostración de dos milagros comprobados por el Vaticano completaron los requisitos para que que el cura gaucho sea proclamado santo. Iosephum Gabriele del Rosario Brochero. Sanctus es et de Cernimus et de Finimus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estre Juan Estre Juan Patris y 관계e anuncio sanitario en las tribunas sanitas de نhira del pasado. Sanctus de Traslacier que dejó de ser un desierto de piedra para convertirse en una región próspera con escuelas, diques y caminos. José Gabriel Brochero fue un santo con los pies en la realidad. Que no dudó en pedir ayuda a sus amigos poderosos para mejorar la vida de los más humildes. Que acercó miles de almas a la fe católica, mejorando su vida de todos los días y arremangándose la sotana para trabajar de sol a sol junto a sus hermanos. Haciendo lo mejor que puede hacer un buen cristiano. Predicar con el ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!